¿Qué es el régimen fiscal? Antes de que el nuevo régimen fiscal entre en vigor, especialistas se dieron cita en el octavo encuentro de temas fiscales del sector financiero, espacio en el que se abordaron los retos y problemáticas que están teniendo un impacto económico en los contribuyentes. Es en cuanto al régimen fiscal aplicable a los fondos de inversión, pues representa un 10.63% del PIB después de las Afores. Sin embargo, el régimen fiscal actual resta competitividad a los fondos de inversión comparados con la inversión en directo, ya que es el único producto en el mercado sobre el que se realizan retenciones del impuesto sobre la renta sin haber efectivamente percibido los rendimientos. La propuesta que se ha estado trabajando en el gremio busca homologar su tratamiento fiscal con relación a otros instrumentos mediante la eliminación de la autorretención en los fondos de inversión que se realiza de forma diaria y la eliminación del gravamen sobre los intereses de vengados que además incluyen efectos de plusvalías y minusvalías. En el foro, representantes de la PRODECON charlaron acerca de cómo y en qué momento recurrir a los acuerdos conclusivos como un medio alternativo para la solución de controversias con las autoridades tributarias. Además, versaron sobre las características de los criterios sustantivos que son emitidos por la Procuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos. Primero, el primer requisito que se necesita para presentar una solicitud de acuerdo conclusivo es que existe una calificación de hechos por parte de la autoridad. Expresa o tácita, pero que exista algo respecto al cual no esté de acuerdo, algún pronunciamiento de la autoridad expreso o tácito en el cual el contribuyente no esté de acuerdo. Ahora bien, si ya existe esa calificación de hechos que se puede dar en el acta de comparecencia o dependiendo de la facultad de comprobación en la última acta parcial o lo que sea, cuando ya exista esa calificación de hechos, el contribuyente va a tener un plazo para presentarse. Con motivo a la reforma que comentamos ahorita, ¿qué plazo va a ser? 20 días hábiles siguientes al levantamiento del acta final, la notificación del oficio de observaciones o la notificación de la resolución provisional según corresponde.